Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de unboxing, porque tengo tres paquetitos para abrir y bueno, vamos con el vídeo Bueno, pues como os decía, traigo aquí los tres paquetitos y vamos a ir abriendo, creo que sé lo que son dos son de dos libros en Booktour que estoy realizando es decir, a mí me llegan, los tengo que leer en X tiempo y luego se los tengo que enviar a otra persona y otro es un libro que me ha llegado y bueno, vamos con el primer paquete que si, no sé mal, es este y es del libro Amor y Virtud de Loli Hatch os dejaré el enlace a su canal aquí abajo en la cajita de información y bueno, voy a coger unas tijeras porque si no, imposible abrir esto y ahora sí, a ver, porque a mí esto de abrir paquetes no se me da nada vamos a ver a ver a qué sale efectivamente es el libro de Amor y Virtud de Loli Hatch de... lo diré ahora, bueno, no tiene editorial porque es autopublicado y bueno, ya viene por la anterior usuario ya marcado composites así es la parte de atrás, es de tapa blanda y bueno, nos trae un montón de marca páginas yo ya tenía uno que me había enviado Loli pero lo voy a guardar y luego pues tenemos aquí cartitas que mandan para Loli y bueno, este es el primer Booktour que me lo tendré que leer en estos días ya veréis próximamente reviews yo creo que no tengo nada más en el paquete, no bueno, aquí tengo el segundo paquete que es de otro Booktour vamos a abrirlo así que es de la autora Lucía Arca yo ya había leído algún libro suyo en digital pero ahora lo tengo en físico bueno, vamos a ver que aquí envío un montón de cositas ya me viene de otro lector me viene con, creo que son marca páginas del libro que es, vamos a ver que es Heaven con la firma de la autora que uno es para mí luego lo pasaré a los siguientes usuarios o lectores luego vienen pegatinitas también como veis ya están algunas usadas del anterior lector nos vienen también posis para escribir cositas en el libro y bueno, el libro es este que es Heaven, el hilo rojo del destino de Editorial Universo de Letras como veis el anterior lector también escribió cositas por ahí y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque además es bastante finito creo que tenía ciento y pico páginas creo que nos dijo la autora ciento cuarenta y cinco y bueno, pues tengo ganas de leerlo también y luego vamos con un libro que me ha llegado que no sé cuál es exactamente tengo sospechas de cuál puede ser pero no lo sé exactamente es de un amigo invisible que hemos celebrado por el perdón por el ruido que hemos celebrado por el día del libro y bueno, aquí me viene y pues voy a abrirlo ahora no, como es amigo invisible pues viene así envuelto y bueno, voy a abrirlo me da hasta penita bueno, creo que lo voy a tener que romper pero bueno, da igual vamos a ver qué libro sería pues mira, es un libro que yo tenía ganas y es La magia del orden de Marie Kondo herramientas para ordenar tu casa y tu vida de Editorial Aguilar es la onceava edición o décimo primera como lo queráis decir además viene con pegatina de deseo que te guste de Editorial Aguilar como os dije y es un libro que consiste en cómo mantener tu vida y tu casa ordenada y la verdad es que tenía muchas ganas de ver porque había visto muchos vídeos de lo que consistía de más con lo cual muchísimas gracias a mi amigo invisible y bueno, hasta aquí el unboxing de libros espero que os haya gustado que le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!